Lo de Tobías, se llama el negocio, que está allí en la cercanía, no muy lejos del Centro Cultural Paraguayo-Japonés. ¿Qué pasó? Estaba allí, un cliente llegó y la señora se fue a pedir porque era un salón de comida. Ojo, allá la cuña cara ahí, atienda bien lo que va a ocurrir. Atienda bien lo que va a pasar. Este muchacho, una mañana, un embotador, se hace desentendido, se ve demasiado bien. No aguantó la tentación, parece, Rodolfo. No, pues, muchachos. No, este no es juega, ¿eh? Sí. Llevo, no llevo, llego. Llevo, no llevo. Se ve demasiado bien. Hasta luego. Y después ya le sigue la señora, le pilló, se fue. Arrancó el auto, arrancó el auto que estaba afuera y se fue. Y un cliente que estaba allí, se anotó el número de chapa y la marca del vehículo. Y en base a eso se hizo la persecución y fue detenida, fue detenida esta persona. Y dijo que el auto, atendé bien Leticia, dijo que el auto le prestó la novia. No. Se fue, ¿por qué? Porque cuando encontraron el vehículo, cuando la policía llegó, encontró el vehículo, la chica estaba en el volante y el varón como acompañante. Entonces, él declaró que prestó el auto de su novia, supuestamente para irse a la casa de un amigo. La novia no sabía de lo que estaba realizando el novio. Y ahí ya se le aprehendió y está en la comisaría décima metropolitana. Esto quería compartir con ustedes, un hurto de dinero en un local de comida.